Música Con todo definido en la categoría 50 Escuela Con un año muy particular para esta división Con muchos ganadores, entre ellos El hito marcado por Delfina Antomás en Centeno Con triunfos de William Tissera en dos oportunidades De Mateo Suárez, de Agustín Romero De la propia Delfina Antomás Y de su primo, de Andrés Antomás De Agustín Pellegrini y de el campeón Nico pedía esta categoría Fue la categoría que tuvo más ganadores diferentes en el año Bueno, podría llegar a haber otro ganador diferente Pero en las primeras seis ubicaciones Estaban seis de los mencionados ganadores Estoy hablando de la primera ubicación El actual campeón, el Nico Pereira Ganador de tres de las carreras de este año En la segunda ubicación, Agustín Pellegrini El de la máquina número 34 que ganó una carrera Mateo Suárez, tercero que también ganó una Y detrás, los primos Andrés y Delfina Antomás Los chicos de Canals Y luego en la sexta ubicación, Agustín Romero El piloto de Justinino Pose De aquella tremenda victoria conseguida en Forres A un giro del final Cuando era puntero, había perdido la posición Luego la recuperaría para conseguir Los 20 puntos del triunfo en la final Haciendo un poquito de repaso De lo que fue este año Reitero en la categoría 50 de escuela Que fue la divisional que más ganadores tuvo En el año que diferentes pilotos visitaron En diferentes fechas El primer posto en el podio Andrés Antomás miraba hacia abajo Con problemas mecánicos Miraba hacia el costado Y se da esta situación Toque entre Martín Ferrari y William Tisera La moto pica varias veces La de William Tisera Un momento de tensión en la final de la categoría 50 de escuela Vio todas las vueltas que dio esa moto No, vueltas en el circuito Vueltas en el aire Se quedaba afuera de la final Uno de los vencedores del año William Tisera Ganador inclusive en la ciudad de Galvez Y vencedor en la primera Allá cuando arrancaba en marzo el camp En Suardi y en el Jorge Marengo Nico Pereira el actual campeón Con la remera que marcaba el 1 Ese 6 no estará más Estará el 1 Luchaba con Agustín Pellegrini Con el de Máquina número 34 El del Villa Nueva Pegadito allí a Villa María En la provincia de Córdoba Pasaba a ser el puntero Ahí tenemos 3 cordobeses En realidad eran 5 cordobeses Porque si sumamos a Mateo Suárez Y Agustín Romero Estamos hablando de los primeros 4 Todos oriundos de la provincia de Córdoba Pueblos pequeños Nativos del certamen argentino de motociclismo Agustín Pellegrini es el puntero Aparece después en la quinta y sexta ubicación Los Antomás Y un chaqueño Estoy hablando de Franco Carrillo El primo hermano de Iván Carrillo El que pierde la vuelta Es el piloto de la máquina número 46 El chico de Villa Cañás Rodríguez Uno de los debutantes Este año En el certamen argentino de motociclismo Mientras Las banderas azules se agitaban Porque venían los punteros Y a un giro del final Agustín Pellegrini Quería volver a la victoria Quería repetir Quería sumar su segundo triunfo en el año Y tratar de llegar lo más alto posible En el ranking para el 2015 Allí va Victoria para Agustín Pellegrini Segundo puesto para el campeón Para el Nico Pereira Tercero Mateo Suárez Y después aparecía Agustín Romero Y Andrés Santomás Que festejaba Como si fuese un triunfo El sexto lugar Claro Venía con problemas El pibe de Canal Séptima terminaba Delfina Octavo Martín Ferrari No menos Ciro Podersic Y décimo Lautaro Andro Beto Un Eterriano Un chaqueño Y todos cordobeses En las primeras 10 ubicaciones De la final número 11 De la 50 escuela Estamos con el Nico Pereira Campeón de la categoría 50 escuela Que por una cuestión mecánica Una pena no pudo correr la final En Santa Clara Pero bueno En la serie se sumaron los 5 puntos Para ser campeón Nico Si, si Gracias a Dios Bueno pudimos sumar un punto ahí Que ya nos consideramos campeón Bueno si Como lo dijiste en la final No pudimos correr Pero bueno Ya estamos felices por la serie Y bueno Igual en la otra carrera Bueno pudimos sumar un punto también ¿Qué te pasó en la final? Bueno Tuve un problema el motor Que se rompió Ya que no pudimos solucionar el momento Pero bueno Son cosas que pasan Nunca nos pasó Pero bueno En algún momento iba a pasar Cuando arrancaste el año Siempre todos los pilotos Quieren llegar lo más alto posible ¿En algún momento Se te pasó por la cabeza De pelear el campeonato Es decir ¿Puedo salir campeón? Si Ya Ya no me he pasado Ya teníamos esa esperanza Pero era Muy ahí Entonces El otro año Íbamos poniendo todas las pilas Ya del principio Íbamos poniendo Para el campeonato Y bueno Así se dio Hicimos todo lo posible Que bueno Así hasta ahora llegamos Que somos campeón Gracias ¿Agradecerle a quién? Bueno Quiero agradecer a toda mi familia Por el gran esfuerzo De todas las carreras Por venir Quiero agradecer a Moto Oliva De Oliva Quiero agradecer a Parador 550 Quiero agradecer a Nico Autos Bueno y a todos Mis tíos Mis abuelos A que Hacen todo esto posible Me ayuden en todas las carreras Y bueno Eso es todo un esfuerzo Que a poquitos Suma Y bueno Así llegamos A lo alto Y que podemos Consagrar un campeón Felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias